Música 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 ¡A todos los barrios! Los barrios de los barrios de Montero Sufán Y los barrios de Montero Sufán Los barrios de Montero Sufán Los barrios de Montero Sufán El barrio de Montero Sufán Levanta la misión con el Luis Y la misión con el Lito, por eso No lo he dejado aquí Pero solante, garrios de Montero Sufán Hermanos caballeros y bienvenidos Y eso nos ha sido en los saltos ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!